Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Statue Valley Yes baby A ver campeón despierta Vale, vamos para allá Vale, tenemos aquí nuestro super fuego Y un correo, a ver I keep finding cool stuff But my backpack is full Does it stop to you? Well, Piers got you covered Stop Piers today, check out Your affordable 24 ships back Y que me va a costar la broma Voy a regar primero mis planticas Vale Que tal, como estáis todos? Espero que esta serie tenga buena acogida La verdad es que estoy grabando el capítulo 2 Sin haber Acabado de subir el 1, pero bueno Así al menos podemos hacer alguna cosica Vale Vale, bueno Vamos a despejar eso de ahí Esto se vende bastante bien Mixed sheets Vamos a plantarlas Aquí hay como una especie de casa abandonada Ahora os las enseñaré Ayer después de grabar esto de un ratillo Mirando a ver que había Mira Es como una especie de casa abandonada No puedo entrar ni hacer nada Supongo que luego nos dará la opción de Reconstruirla o hacer algún tipo de algo Vale, pues La energía baja bastante rápido la verdad Vale Vale Vale, voy a coger el Este de aquí Mira, ahí tengo uno ya Vale, voy a regarlo ahora Ahí estamos Ahí estamos Voy a rellenar la regadora Ahí estamos Y bueno, como no tenemos de momento nada más que hacer Porque ya hemos cumplido con todas nuestras tareas Vamos a explorar un poquito A ver que es lo que hay por la ciudad A ver que es lo que nos dan Y a ver... Aquí dice que el Que el Que el herrero iba a decir Que el herrero nos la puede abrir Así que Vamos a buscar a ver dónde está el herrero Blacksmith Ahí está Vamos para allá Tenemos que cruzar el río Vamos a introducirnos ya que Que no tenemos prisa Vamos a introducirnos aquí a la gente No sé Es que me lo pone Lo pone al revés Bueno, estupendo Encantado de conocerte Yo también Oh, eres el nuevo El que se ha acabado de maras Soy Maru I've been here desde hace mucho tiempo You know With a small town like this All... Todos se conocen Es... Es super interesante Y ahora Por favor ¿Me puedes dejar pasar? ¿Por qué me sigues? Déjame en paz Quiero vivir Me voy de aquí Pero ya El calendario de los... Esto pero me dice Me gustaría poner una amatista debajo de mi... De mi almohada Por favor Entrégamela hoy Willy Voy a pasar Voy a esperarme Que no sé qué es una amatista todavía Ni cómo conseguirla Así que me voy a esperar It's locked Abre de 12 a 12 Vale Pues me voy ¿Y tú quién eres? Me siento... Estupendo por ti Me alegro por ti Me alegro por ti Estoy haciendo galletas Pues muy bien Si estás viendo aquí cómo se desnuda Cómo se desnuda una mujer Me parece estupendo Fantástico Maravilloso Bueno Vamos a ver qué más hay por aquí ¿El herrero estará aquí? No creo Es Pam Encantado de conocerte Pam ¿El herrero será este? Supongo que sí ¿Y tú quién eres? Lewis Ah, el alcalde Lewis ¿No hay nadie? Pues nos vamos Vale Tengo que ir al herrero Vale Vale, el herrero está aquí Vamos primero a conocerlo en persona Para presentarnos a él Hola, soy Clint Soy el herrero Si necesitas una mejora de almas Armas o algo así Soy tú hombre Pues muy bien hombre Y ahora vamos a Hacer como si fuéramos aquí Como si fuéramos Ah Toma hombre Ábrela, a ver qué hay Había roca solo Ah bueno, ok Me parece bien A ver qué tienes Coal No tendrás una matista por acaso Por saber No, veo que no Pua chaval Esto es carísimo Dos mil Madre mía, qué caro Vámonos, corre Antes de que nos cobren Antes de que nos cobren Por mirar Vale, qué es esto A ver, abre Uy va, toma que te regola There's a book missing here Alguien lo tendrá que devolver Hombre Hombre, hola y bienvenido a A A estar de Uvalet Soy el El de esto de la oficina Tenemos una colección pero no tenemos nada que mostrar Si encuentras cualquier mineral ahí fuera A ver Ok, no hay nadie por aquí en la biblioteca Este pueblucho no es nada oculto, eh Reporden, mira aquí está el Donde se muestran las cosas supongo Y no sin más por ahí, vale Pues venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver qué más hay Vale, a ver qué pasa si subimos para arriba El jajamar que te está No puedo hablar contigo Y contigo, contigo sí Ah mira, pam Este ya lo había visto Vale, vale, yo solo quería presentarme que necesito a la misión Hola, buen hombre No me deja hablar con él Pues bueno, ya nos vamos Ja ja cola, fue el Your life Pues Ok Seems good Se va más para arriba que hay Un buen desico No me deja pasar más para arriba ¿Qué hay más para arriba? No se sabe qué hay No se sabe qué hay Y si voy por... No hay ningún tipo de escaleritas como estas que hay aquí Seguro que sí Vamos a buscar Ya queda Ya queda Ahora tenemos un poquito de tiempo Este capítulo será un poco más de exploración y tal Un poco más aburridote si lo queréis llamar así Si podemos pasar por la arbolea Que seguro que hay algún tipo de escalerita por aquí Que seguro que hay algún tipo de escalerita por aquí Es muy relajante la música la verdad A ver ¿Me va a dejar pasar para allá? No puedo pasar por aquí No me deja pasar para allá Para ir para allá Bueno pues vamos a intentar pescar algún pescado Desde aquí seguro que pican ya verás Vamos para allá Ahí va Lo pesqué A ver A ver Me está diciendo que... Que behind the fish ¿Por qué me está subiendo cuando lo tengo en medio? Ey! He pescado un pescado He pescado un pescado Madre mía ¿Y tú Elvis Presley quién eres? Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Madre mía que te pesco aquí un pescado aquí ¡Dios! Soy con... con la... Ahora Ay Sam Me alegro de conocerte He intentado Sam No me deja hablar contigo más Pues ala, que te cunda Sam A ver aquí que hay Oh, aquí podría Esto con 300 piezas de madera Podría fijarse Mira, aquí está el hombre Que nos dio la caña de pescar, ¿no? Estará su tienda 440, estará cerrada ya, seguramente Quiero hablar contigo como un amigo Pues ok, pues que te den Me voy A ver, ¿a cuántas personas nos hemos presentado? Que no, pesado, que quiero esto A 13, bueno, está bien Al fin y al cabo son muchas personas De las que tenemos que presentarnos El juego me está gustando La verdad es que es bastante tranquilote Es muy relajante Es todo muy... Como muy chill todo Coge eso Ey, a ti no te conozco Entra para dentro ¿Tú quién eres? Oh, eres el nuevo... El nuevo payés, ¿no? Sí, sí, soy el nuevo payés Oh, I'm Harley Oh, encantado de conocerte, Harley Oh, encantado de conocerte, Harley ¿Quién me llama ahora? Madrid, España, venga Si no fuera por esas horribles Si no fuera por esas horribles Ropas Serías Mi amo Mi puto amo De la muerte mundial ¿Y aquí qué hay? A ver Eso es las 6 de la tarde No es tarde tampoco Ey, un estranjo Soy Vicent Mamá me dice que no hable con los Con los nuevos Con extraños Pero bueno, no pasa Es una ciudad muy pequeñita Y nos conocemos todos Vicent ya no quiere decirme nada más Bueno, vámonos de aquí Pues ya está Hemos recorrido toda la ciudad Más o menos Sin más o sin menos Ey, aquí A esta casita no hemos entrado Vamos a entrar Ey, vacas Oh, está cerrado Pues ok Oh, y lo que esto Es una farmer Supongo que aquí podremos conseguir Alguna cosita de Reabastecimiento Pues vamos a nuestra Nueva farm Y ya Vamos a El día se va a acabar Ya son las 7 de la tarde Podemos conseguir algo de madera Nos queda energía todavía para ello Vale, pico Ahí estamos ¿Por qué no me coges tazos? Ah, inventory full Mira, ahí está mi casica Vamos a poner a vender Vale, esto Esto, esto Esto, esto, esto Esto y el swap Que todavía no sé para qué sirve Vamos a coger esas dos cositas Que no sé qué son Y ya Y ya nos vamos a dormir Son dos geadas Podemos abrirlas Y a ver qué encontramos Ey, coal Han dado coal No sé qué es el coal Supongo que será Para hacer combustible O alguna cosa así Venga, me voy a dormir ya No sé un día Provechoso La verdad Pero bueno Vamos a dormir A ver Cómo nos despertamos 72 30 por el pescado 77 por la Por la Está inhumando nada Por las otras Por las Las de color Amarillo Ey, más correo A ver quién es Ahí va Que le he pasado sin querer Jaja Market Nos intentan coaccionar Los de Jaja Market Pero nosotros no nos vamos a dejar Vale, vamos a regarlo todo bien Que ya Yo creo que ya Ya podremos Empezar la primera cosecha Ey, pues me he dejado dos Estupendo Vamos a llenar la regadera Vamos a coger un poco de madera Ey, me han dado un Archon Supongo que con ella Podremos plantar algo O solo Solo es comida Sí, puedes plantar un árbol Ah, mira El árbol no hace falta que Que sea Uy, va Fallé ¿Por qué no? Metadla Ahora El árbol no hace falta que sea En una de estas Como la de Igual que hace falta Por ejemplo Para Ahí estamos Vale Ahí estamos Vale Yep Es un poco raro todavía El control de esto Hay veces que le das Y hay veces que no Ahora por ejemplo Lo estoy dando Y estoy a un cuadrado de él Hay veces que esto no El control este va un poco Un poco raro Mira Mándole otra bellota Me quedo sin espacio Tío Que rabia Vale Venga Quiero plantar la bellota Ahí estamos Venga Supongo que esto va a servir para algo Así que lo vamos a guardar Esto Las piedras El coal El wood Y las geodas Las geodas Vamos a llevar Vamos a abrirlas Con el herrero Que nos permite abrir Este tipo de piedras Vamos a ir al pueblo otra vez Y ya es que Tampoco podemos hacer mucha cosa Porque Es que la energía va a que vuela Mira El alcalde nos quiere decir algo Oh Hey ¿Qué pasa? Pues mira Aquí estamos Qué desperdicio Esta era La comunidad del pelícano Esto es lo que queda De todo ello Pues vaya Era usado Para ser el gozo Y The pride and joy The pride of the town Siempre gozaba De actividad Ahora mira Para eso Es vergonzoso Estos días De De júbilo Esta juventud Que lo único Que hace Es sentarse Enfrente del televisor En lugar De De ayudar A nuestra comunidad Hey Pero Escúchame No voy a sonar Como un viejo Fanfarrón Jaja Corporation Me ha ofrecido Comprarla Para convertirla En una Casa de agua El pelícano La El pueblo Podría usar El dinero Para Para gastarlo En algo propio Como los viejos Tiempos Como solíamos Hacer Si alguien Más Compra Un Una Corporation De jaja La vendo Vamos Para dentro Vamos A ver Que Encontramos Ahí Comunidad Europea Capa ¿Qué es esto? Supongo que Vicente Y Jask Son los dos Niños Deben haber Estado jugando Por aquí Este Este lugar Está más Desolado De lo que Recordaba Ay Dios Mío ¿Qué es eso? Una manzana Que nos saluda Nos dice hola What? El otro está What the fuck ¿Qué pasa? ¿Estás malo? Mira Me he puesto verde De golpe Ah no Que ya era verde ¿Has visto algo O algo así? ¿Es por Por algo mío? Dios mío La manzana Está bailando What the fuck Este hombre Las drogas Son malas Me estás Preocupando Gamer Luke Mira Voy a comer Algo Te dejo aquí Solo Que te cunda Bien Me voy a dejar Este lugar Desloqueado Para ti Si quieres Ayudar Y Coger la rata Esa que te ha asustado Adelante Pues venga Let's go Strange I will have to come back And explore this building Y porque la pantalla Sale de color negro Wow Es enorme Wow Bueno Aquí ya lo vendremos a explorar Cuando tengamos algo Para matar Cuando tengamos algo Para matar A la rata Que vimos Vale Pues voy a intentar Ir a la mina Otra vez Que teóricamente Allí es donde Se encuentran Las hematistas A ver si me deja ahora Es viernes Supongo que Me tendría que dejar ya Aquí está la casa De la pava esta Una planta Para mí Y este hombre ¿Quién es? A ver Un extraño Hola No te fijes en mí Solo estoy aquí Estoy aquí solo Pues vale Ya me voy Ah mira Ya podemos entrar a la mina Pues venga Para dentro la mina Oh dios mío Un jedi Nos va a sacar La espada Láser Hola Buen hombre ¿Quién eres? Solo estaba Por aquí Intentando Ir abajo De la mina Está abandonada Ha sido Ha estado abandonada Durante décadas Está ahí Supongo Puedes todavía Encontrar alguna cosa A pesar Es un lugar oscuro Undisturbed for so long Vale Bueno Que es un lugar oscuro Que tenga cuidado Aquí hay algo Que debas Que puedes necesitar Me va a dar Una espadita Ahí estamos La peor de todas Pero bueno Una espadita Soy Marlon Por Ya de paso Sirvo para la Guía de aventureros Justo fuera Mantendré un ojo Para ti Solo para probarte Y para saber Que puedes ser miembro Estupendo Todo son stones O que pasa Una geoda Madre mía Y vamos a vender Lo más grande Supongo Que para la piedra Grandota Necesitaré Algún otro tipo De herramienta Y por qué Esta no Ahora Estoy quedando Sin energía Y no tengo Nada de comida Ah mira Esto Me lo puedo comer Estas son piedras Estas son piedras Ay Dios mío Estoy desausto Venga Quiero que te lo comas Si Dios mío Que puta mierda Ay Dios mío Dios mío Me ha envenenado Muérete Maldito Inventory full Bueno Pues nada Me voy a ir Vámonos Hemos recolectado Suficientes Laguna de la tarde De la tarde Nos vamos A Casica A descansar Tranquilamente Nos hemos presentado A una De esto De gente A una Race level 5 In the mine Bueno Otro día Que hoy estoy cansado Y quiero recuperarme Vale pues Ya podemos encontrar Alguna Matista Ya podríamos Aceptar la misión Del tío este Vale Un momento Me voy a casa Vamos a descansar Ey Tú eres Lewis ¿Qué tal hombre? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va eso? Harley Harley Is ignoring you What the fuck Pues que te follen ¿Por qué? ¿Por qué soy un simple granjero? ¿O por qué? Madre mía No sé lo que te estás perdiendo Venga Vámonos Vámonos con nuestra música De otra parte No Esto lo vamos a guardar Ok Vale Y las geolas Las guardamos aquí Las stones Y el wood Venga Vámonos Vámonos Para dentro Mañana supongo Que ya estará La cosecha Ready Vamos a coger algo Hasta que se nos acabe La energía Uy Me he equivocado Es bastante confuso El sistema Para coger Planticas Es algo diferente De lo que De lo que se está acostumbrado Vale Vámonos ya Que si no Empezaremos a sentirnos Demasiado cansados Y nos rendiremos Mañana Si no Vale Yup Guardamos el coal Fluid Fluid No sé Supongo que nos dará algo Esto Voy a venderlo A ver si nos dan algo Por él Vale Piedras Esto El sub Y esto Y venga A dormir A las 4 de la tarde Buena nit Venga A dormir Buenas noches Hasta mañana Toma ya 214 Madre mía Voy a ser minero Papá Papá Voy a ser minero 1400 ya Vale Pues bueno Vámonos ya Ey Ya puedo coger la cosecha Bueno chicos Cogemos la cosecha Ya podemos Hemos conseguido Nuevas misiones Nuevas cosas No tan cienóricos Bueno chicos Lo dejo aquí por hoy Nos vemos mañana con más Pero no mejor Porque es imposible Adiós